oye mira ve acá y ahí está la fatumata y la amiguita hernén para para y fatumata para tu mata no quiere saber de mí como siempre you y yo y hoy es el verde oye para tú a tú me voy a comer ese biberón me lo voy a comer completito oye para tú ya para tú